¿Cómo estás Santiago amigo? Mal, mal Casi me puse un perro pero Llegué a comentar Seis Y justo llego en el momento de mi sed Sí bro Ok bro no comenten porque Los que comentan su sed son mierda Es verdad No sé por qué fue loco Una basura A ver primero yo controlo y juego demasiado save Porque sé el nivel de atraco que puede llegar a tener Contra mi personaje Sobre todo porque fuera del escenario Algo para pura verga Más mierda ya infinito este cabrón El boomerang salvándolo del infinito Increíble Buen maceo Dale pega el third Ok De combos Uno pegó Buen grado De nuevo Noto de que estaba lanzando downers completamente random Pero que combos Dios mío Los pocos pendejos que hace esa cosa con el up Y casi nadie juega con el up En el aire Me faltó SDI ahí para escaparme Y normal porque No usarlo Es mucho más fácil salirse Y dos Que yo juego Pues también le jugaba link de ultimedia Y entonces el up Y es muy cómodo De hecho por eso es que mi link juega tan parecido a uno de ultimate o uno de un smash normal O sea más a lo A lo de tomar distancia No me están fusilando ayuda No me dejan jugar en my job ¿Pero quieres ganas? ¿Eh? ¿Pero quieres ganas? Tranquilo bro ya verás Bien violado Esa fue la única que gané Pero nivel Esa es the upper Me llevo la stock Aún así voy perdiendo por una stock Y están fusilando ayuda Buen día ahí Y a Kozum estaba jugando muy bien Y a Kozum estaba jugando mucho más Durante lo normal Yo creo que alguien le ganaba todo Y es que valía De manera que le estoy todavía bien De jugar contra el Pitcher Blazin Porque los matchs ocurrieron súper rápido Sí, en ese momento sí Antes ya fue la esperanza Dos horas Aunque eso sí Luego se notaba Porque ya no quería como que jugar Después es que empecé a sacar Para el uso De nuevo fallé El infinito Mario Ball Sí, sí, sí Saqué Mario Porque dije Sé de que O sea en primera Sabía de que tú ibas a vencer Y en segunda Ya no quería jugar Estaba cansado Mucho flash Pero ¿Qué rima violada? ¿Qué rima otra? ¿Qué rima otra? ¿Qué rima? No me esperaba eso No, sentado en el suicidio ¿Por qué no le pegó ese off smash? Es una seria Muy seria Muy seria Porque son muy buenos Está bien, es verdad Ahí le leí el VI Y se murió Te lo voy perdiendo Ayuga Ya Santiago Diago, bro ¿Qué opinas de este match? Estaba ultra aburrido Te están violando No, no, no No, no, no C'era un nivel No, no, no C'era un nivel Ok, bro Fue un horrible No importa YakuTanko, si bro Nah, me papeo con Sora Si, venga, es imbécil Te piquetico, amigos Y yo, creo que dijo que es Y yo, yo tampoco Es que lo dejo tan rápido ahí No, papu, fail, fail A fail, a fail Es verdad, mi mejor combo Tenía miedo Tenía miedo aquí, yo pensé que Le iba a ganar hasta a mi Sora también Yo pensé, no, me va a obsetear YakuSan Ayuda Ya que vaya vuelta, estaba ahí como mierda Donde me agarre con Piker Aérea Fallecido YakuSan pegando todo Igualito, si Ganaba, me iba a tocar con Señor B Otro link, va a ser un fastidio Y yo también Ese modo, bro, ya me lo esperaba ese downer Rapa Otro downer táctico, yo no sé Muchos downer random No, le pegó El back end Ojo, murió Creo que sí, sí Papu No te mueras Igual ya estoy en kill Uy, el escudo Uy, el escudo Uh, combos Nooo, se murió Tuve creo que como 5 suicidios en este set Creo que sí, no me acordaba de ese Papu Papu, no te mueras Supongo es ahora No me salió No me mataste ahí ¿Por qué no me mataste? Porque ya te dije Yo estaba como un viernes Uy A mí mismo Nooo Uy Casi me muero ahí Ok, backthrow No me mata Ok, backthrow No me mata Uy Esa bomba me mató Me elimino Igual ya tengo la partida bastante dominada Como que ya Fue adaptado a jugar a Link Así que Solo era eso, buscar un kill con Firmin Y ya Luego ya en la backthrow estoy Buscar, copiarte, sacarte porcentaje Tocarme papearme Más bien Mmm Resumidamente Eso Uy Baby Anda afuera Ay Si me hacía otro oper ahí creo que me morí Papu y doble dash atrás Es hora Sony Pato Me fui un momento Regresé y ya se están follando a Yacosana Te dije que esa era la única que gané Y la única donde fue igualado Te he violado Y se volvió a suicidar No, bueno pues Ahí ya suqué wey Dije Nah, ya Fuck it Voy a sacar a Fuck Mario Y ya Al Mario La verdad La diversión primero Que la Eso La que era sacarle Ganon eh Pero es que dije Nah, no estaba con el mental para jugar Ganon Igual ahora viene una tragedia Que es ese mapa de mierda aquí en el que ese mapa horrible Yacosana Le dije que Stitch quieres bro Y dijo Quiero waiting Ro Mad mierda A mi me gusta jugar wey A mi me gusta jugar en waiting Y eso sabes que Lo que eres Algo wey Están violando Si Pero ya te digo Yo estaba jugando ya de chilo Osea ya Ya mi plan no era ganar Mi plan era 10 Ya bien rendido Pobrecito No, no me he rendido Simplemente ya estaba cansado Y llevaba que esperabas Como 3 horas sin haber jugado Y mi mental ya estaba como ya Que acabe esta madre Y ya esta Papu Asdiay al menos Ya bien rendido te ves Nooo No le pego eso Muy cerca Miración con base Estaba leyendo los de id Que es diferente Papu que paso Nooo La plataforma El borde de waiting room Lo mató Como el borde de smash build Pero peor diría Yo la verdad Me estaba matando wey Creo que fue quadgestone Incluso Creo que si Si, si Como que si No puede ser Con Visa Pero sigo vivo Ya no Magic Las maashing magic 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 Bueno ahí se murió No Pedío al de mierde Ahí se hubiera salvado Yo No wey El De de... de Michelufi mato a Mario, es de 150 hay buen día hay buen día, si estoy a 150 ya me frumo camiando en la bola de fuego a Talgo Yakulta, por favor no vamos Yakulta, por favor mi plan era matarlo, bonito se nota de que era de ultimo papu macha algo va a que ir ay Yakulta, eres mierda tu quedaste peor que yo es verdad como que no, claro que tu gastas una partida y me gasto si bro, pero te gano, Ane te gano es verdad, es mierda, deberia perder Ane ay, el forstock no le pego apu, no, es horrible apu mi recuperación táctica es verdad es que yo ya suqué wey, yo ya solo estaba como wey, ya que terminé rápido acabé con mi sufrimiento papu una Mario, Isaac, macho Isaac macho aprovechado que? se ha aprovechado sabes lo peor wey es que inicié bien pero yo cometí un suicidio táctico papu, se murió? no, sin llegar ahí me estaba shgardeando increíble y tan violando eh y se murió y me vengo a morir de la manera mas pendeja posible jajajaja por eso te digo, yo ya estaba ahí, ya no ya no estaba modo querer ganar, estaba modo te voy a matar de la manera mas pendeja y ese va a ser mi plan mi plan era, solo quería una cosa ya en ese set wey y era matarte de un ostión de Mario y quitarte un avión y bueno se fue shgardeado de un forward por eso se nota mucho de que lanzó forward randoms a la nada y es porque quería matarte de eso pero eso lo haces en ultimate o que? no osea en ultimate si, porque ahí en ultimate pues marrito es mucho más útil que este de aquí pero solo por joda wey solo por diversión estaba tratando de matarte de un papu no pensé que te morías ahí a ver ok, lo fui dale te golpear down smash no muere excelente día de quark oye creo que me muero eh se logro una kill pero no de la manera que hubiera querido pero se murió oye si yo wey yo solo recuerdo que contra el piche santiago le tengo jugado la mayoría de los sets y y solo creo que una vez me gano con su gualibilla mi marrito oye no mas este beti crea que agarra mixta nooo se murió en 0 se me murió en 0 wey hey beti quieres una partida wey solo así una rapida wey he probado antes de irme de aquí wey porque ya como quedan solo 3 sets nosotras no si pasos no yo no no no